El día de hoy en la casa de los famosos Mario confirma que Agustín está muy asustado por lo que va a pasar esta semana porque él mismo lo dijo, si no salvó a Cian es claro que yo no llego a la final ya que Agustín quería sacar a alguien básicamente de mar la semana pasada y la única opción era ganando la salvación para Cian, de este modo alguien de mar saldría y además ellos serán dos, lo cual pues como sabe son cinco en la final Cian salía en esta semana supuestamente desde la cabeza de Agustín y posteriormente él ya estaba en la final bueno, valga la redundancia, menciona que Cian simplemente cometió el error de la ficha y esto le costó a ambos llegar más lejos para comenzar Cian estaría aquí, uno de ellos ya no estaría y además de esto Agustín se cuela a la final lo cual ahora sabe muy bien Agustín que ella solamente va a esperar el domingo para salir de la casa de los famosos y como tal ya no quiere estar remoliniando tanto como puedes darte cuenta lo que es Brigitte, sí, realmente está lastimada y literalmente se parece al perrito de Silvia de vecinos con su yeso sin embargo, bueno, vamos a ver qué va a suceder el día de hoy con el tema del presupuesto semanal como sabes incluso hicieron mención acerca de que, sí ellos estaban haciendo un presupuesto aparte con mercado pago que en algún momento la producción se los daría sin embargo, no se ha mencionado nada de este presupuesto así que esperan obtenerlo y además de esto, Mayito confirma que bueno simplemente ya no es tan necesario tener bastante comida porque ya se llega al punto de la final e incluso ya no van a comer tanto por el tema de que van a estar adelgazando para que luzcan de lujo su vestuario en la final así que como tal, la comida ya no es una preocupación mientras tanto Agustín está muy resignado en el sillón de la sala porque sabe que sí solamente espera de aquí el domingo para salir de la casa y como tal, como mencionaron ya la nominación no es como que influya mucho así que el día de hoy esperan una gran noche de cine de mi parte sería todo nos vemos en el próximo video